¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal, chiquillos? ¡Hola! ¡Hola, hola! Vamos a ir esperando un minutito que lleguen más personas. Y ahí van llegando. Recuerden siempre conectarse con su nombre y con apellido. ¿Ya? Para que lo pongan ahí en el nombre de usuario. Y que hayan registrado la lista. Acuérdense que yo uso una cuenta de Zoom que es pagada. ¡Hola! ¿Qué tal? Y me registra automáticamente. ¡Hola! ¿Cómo estás, Daniela? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¡Hola! ¡Hola, Rafaela! ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, profesor! ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Hola, Maro también, que ahí está saludando. Ya. A ver... ¡Hola, profesor! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos? Bien, te voy a empezar. Muy bien, gracias. Ya. Ahora sí, empezamos nomás, chiquillos. Vamos llegando. Chiquillos, en primer lugar, bueno, buenas tardes. Espero que estén todos súper bien. Así voy escuchando. Se les ve con buenas caras, energía. Así que me alegro por eso, chiquillos. Vuelvo a recordar, siempre conectarse con nombre y apellido. ¿Ya? Si usted se conectó de un celular con el nombre del apoderado, porque puede ser el celular de alguien más, por supuesto, o se puso solo su nombre y no su apellido, ahí en el usuario usted se puede cambiar el nombre y se pone nombre y apellido. Si no sabe cómo hacerlo, no encuentra. Ahí le pido que me deje, en ese caso, el nombre y apellido en el chat, porque esta cuenta de Zoom que yo tengo me registra automáticamente los nombres de los asistentes. Entonces, sí, yo voy a poder tomar después los nombres del chat y agregarlos a la lista. ¿Ya? Eso. Estaba revisando aquí que todos tuvieran nombre con apellido. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Ahí me dejó el nombre y apellido. Ya, chiquillos. Entonces, les comento lo que vamos a hacer hoy. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, profesor. Qué bueno, me alegro. Les cuento que en esta clase ya estamos abriendo la unidad 4. Ustedes saben que en la clase anterior tuvimos una clase recuperativa, ¿cierto? Por el tema de cuándo estuve con licencia, todo el tema. Entonces, ahí cerramos la unidad 3. He estado mirando las tareas en Google Forms, los resultados que han ido llegando. Van bien hasta ahora, ¿ya? Todavía faltan, por supuesto, personas que respondan la tarea número 2 en Google Forms. Y hay plazo hasta este viernes, acuérdense. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer, chiquillos, es comenzar con la unidad 4. ¿Ok? Hola, ¿qué tal, Tomás? En esta unidad, al igual que en la unidad anterior, vamos a dedicar la primera clase a hablar sobre el trabajo práctico que vamos a hacer, que va a ser el grueso de la nota de la unidad. ¿Ya? Va a ser la parte más importante. Ustedes saben que en la unidad anterior enviaron un trabajo en donde ustedes se grabaron haciendo un acompañamiento rítmico, escribieron y tocaron un acompañamiento rítmico para la canción Campos Naturales. ¿Ya? Espérame un poquito que voy a compartir el PowerPoint. Ya. A ver. ¿Se ve bien la pantalla o no, chiquillos? ¿Se ve bien? Sí. Ah, ya. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias. Ya, chiquillos. Antes de que veamos el objetivo de la clase, les comento el tema, que de hecho va a ser tema de la unidad. Ustedes saben que nosotros durante el año hemos estado viendo música folclórica de Chile, hemos estado explorando tradiciones. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? Es que vine yo, yo recién es que estaba almorzando. Está bien. Está bien, muchas gracias por avisar. Ya. Entonces, chiquillos, escucho mucho ruido de fondo. Le pido si pueden ir silenciando los micrófonos en ese caso. Muchas gracias. Ya. Entonces, chiquillos. Ustedes saben que hemos estado viendo tradiciones musicales chilenas, ya durante todo el año, de hecho, en las distintas unidades. Y hemos visto música que tiene que ver un poco como con el Chile mestizo, que le llaman, ya con los que se identifican étnicamente como chilenos. Hemos hablado de la cueca, de los bailes, de la danza sodomórfica, hemos visto instrumentos tradicionales de Chile, que se ocupan en su mayoría en la música como de origen mestizo chileno. Pero ahora vamos a enfocar nuestra mirada en la música de los pueblos originarios. Y vamos a empezar, ya por este año, con el pueblo originario que más ha influido en la cultura chilena, que es el pueblo más... ¡Pulga que vamos fácil, pú! Entonces, ¿por qué chiquillos? Chiquillos, escucho nuevamente mucho ruido de fondo. Recuerden que si hay ruido en la casa, silencien el micrófono, por favor, ya. Así no los tengo que silenciar yo y podemos hablar y hacer preguntas cuando sea necesario. Bueno, entonces, durante la unidad 4 vamos a estar hablando de la música de origen mapuche, ¿ya? Hoy no vamos a hablar de historia, de orígenes, de instrumentos, eso lo vamos a ver más adelante, porque esta clase la vamos a dedicar a aprender cómo hay que trabajar esta nueva canción, cómo se toca, cuál es el ritmo, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase, y lo ven escrito aquí arriba en el cuadrito amarillo, es conocer la línea rítmica de la canción que vamos a trabajar, y la metodología de trabajo, es decir, cómo se toca, cómo se usa el instrumento virtual, ya, todo eso. Esto que les voy a explicar hoy, por supuesto que va a estar en un video, y de hecho podría haber mandado sobre un video, pero siempre prefiero dedicarle la primera clase a la unidad, porque surgen muchas dudas, muchas preguntas, y así ustedes tienen la oportunidad de ir preguntando, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que, ¿cómo se llama? Yo no pedí el cuaderno para esta clase, ya no estamos tomando apunte en este momento, pero sí recuerden ir tomando, o sea, anotando el objetivo. Siempre cada clase lleven una lista de los objetivos que hemos ido viendo, porque así después se van a poder ubicar en los temas que hemos ido tratando, ¿ya? Eso siempre, ustedes saben que es beneficioso, y no solo aquí, sino en todas las asignaturas. Ya, chiquillos. Entonces, antes de empezar, les voy a hacer una pregunta, para ir rescatando ahí un poquito de conocimiento previo. ¿Ustedes recuerdan cómo funcionaba el instrumento virtual del trabajo anterior? ¿Se acuerdan que yo les mandé un PPT, en donde adentro venía la canción Campos Naturales, y había un instrumento virtual que tenía unos botones? ¿Alguien se acuerda cómo funcionaba? Lo presionábamos encima. Ya, ¿y qué pasaba cuando presionaban encima? Al sonido. Perfecto, bien, chiquillas. Había dos botones, ¿cierto? Uno con la foto de un bombo, y otro con la imagen de una caja, y si ustedes los presionaban, sonaban, y ustedes podían tocar utilizando eso. Algunos escogieron hacerlo con las palmas, otros me mandaron videos también, en donde hacían como sus propios tamborcitos, y iban tocando. Todo es válido, ¿ya? El instrumento virtual, por supuesto, siempre está disponible para el que no tenga eso disponible en casa, puede utilizar el mismo computador celular, ¿ya? ¿Por qué pregunto esto? Porque ahora vamos a trabajar de la misma manera, ¿ya? Va a haber un instrumento, que ustedes aprietan botón y van a sonar distintos sonidos, pero en este caso van a ser las notas. El instrumento va a ser como un teclado, así como un piano, donde ustedes van a poder ir apretando y van a sonar las notas, y ustedes tienen que tocar una canción. Por supuesto, como el tema de nuestra unidad 4 va a ser la música mapuche, ¿ya? La idea es que trabajemos una canción de origen mapuche, ¿ya? Y de eso se va a tratar. Aquí ustedes ven una primera diapositiva con un cuadro de instrucciones, que las voy a ir explicando, ¿ya? Solamente les muestro esto porque esta va a ser la diapositiva que ustedes van a recibir cuando les manden el material para trabajar por correo, ¿ya? Eso es la próxima semana, por si acaso. ¿Ok? Entonces. Bueno, este es el cuadro de instrucciones que voy a ir explicando, voy a ir explicando los plazos y todo, ¿ya? Vamos a ver hoy la melodía que vamos a tocar, ya, las características de la canción, y luego vamos a hacer una actividad de seguimiento de pulso para asegurarnos, para poder supervisar, para poder mirar, que ustedes puedan seguir el pulso de la canción, que es una condición fundamental para podernos tocar. Si no podemos seguir la velocidad de una canción, entonces el ritmo nos va a quedar un poquito desarmado, ¿ya? Entonces la actividad de la clase va a ser esa, ¿ya? Vamos a estudiar cómo se utiliza el instrumento virtual, cómo se trabaja, y después vamos a ejercitar siguiendo el pulso de la canción. ¿Ya, chiquillos? ¿Profesor? ¿Profesor? Sí. Dígame. Tengo una pregunta, ¿es que tenemos que escribir eso o no? Solo el objetivo, ¿ya? Siempre lleven una lista de los objetivos que vemos clase a clase. Eso les beneficia mucho a ustedes para repasar después. Ya. Chiquillos. Cuando ustedes reciban la diapositiva, un archivo en PowerPoint, que ustedes en su computador lo van a poder abrir, por supuesto con el programa PowerPoint, o si tienen celular, pueden descargar la aplicación PowerPoint. Es gratis y es liviana. ¿Ya? Está disponible para iPhone, para Android, para todos los sistemas. ¿Ok? Igual que la vez pasada. Y si a alguien no le funcionara, cuando mande el correo, esta vez voy a mandar alternativas para, en el caso que no funcione. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean la diapositiva, se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con un cuadrito aquí arriba, que tiene una partitura musical. ¿Ya? Si yo pongo el mouse sobre esta partitura en el cuadrito, me van a fijar que aparece abajo un botón de Play. Ya me imagino que se ve aquí, lo estoy señalando con el mouse. Y esta partitura tiene la gracia de que si yo le pongo Play, va a empezar a tocar la canción. Y con una barrita azul me va a ir marcando las notas. ¿Ya? Me va a ir marcando qué nota vamos tocando. ¿Ok? Aquí arriba, aparecen unos números, en rojo, lo ven, el uno, dos, tres y cuatro. ¿Ya? Que están arriba de toda esta parte de color amarillo. ¿Ok? Y dice aquí arriba, introducción para tomar el pulso. Eso quiere decir, que cuando ustedes le pongan Play, va a empezar a sonar un acompañamiento en guitarra, que les va a permitir a ustedes, tomar el pulso, tomar la velocidad de la canción. ¿Ya? Una vez que ustedes puedan tomar el pulso contando un y dos y tres y cuatro, ahí empiezan ya a tocar. Para eso sirve esta parte de introducción. Ya le grabé un acompañamiento en guitarra y en percusión le grabé la pista de acompañamiento para que ustedes puedan ir acoplándose al acompañamiento y llevando una velocidad siempre estable. ¿Ya? Vamos primero a escuchar para que vean cómo funciona la partitura y cómo se escucha la canción. Tres y cuatro. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que de fondo va sonando un acompañamiento en guitarra que va haciendo todo el rato? Tan, 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 tan. Ya va haciendo un ritmo, una cadencia rítmica que es súper típica de la música mapuche. Lo vamos a ver, por supuesto, en su momento. Y luego empieza a sonar la melodía. Ya la barrita azul me va marcando las notas y las notas tienen nombre escrito. ¿Ven aquí los nombres de las notas? Por ejemplo, aquí dice mi, donde tengo el mouse. Luego dice sol, 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 mi. ¿Se ve o no, chiquillos? Yo sí lo veo, profesor. Ya, ok. Ahora bien, ¿para qué sirve esta partitura, a la que le podemos poner play y va a empezar a sonar la canción? Para que nosotros aprendamos el pulso y el ritmo. ¿Ya? Saber a qué ritmo tenemos que tocar las notas. David, te atiendo. Activa tu micrófono nomás. Yo sé. No sé. Que yo, yo cada mañana, yo para despertarme más, escucho una canción. Siempre hago lo mismo. Mira, está bien. Pues para empezar con energía, ¿es tu canción favorita? Sí. ¿Sí? ¿Qué canción es? Si se puede saber, digo. Se llama, déjeme acordarme, ya me acordé. Se llama Megalovania, algo así era. Ah, Megalovania, la canción del juego, ¿no? Algo así, sí. Sí, es que hay un juego que se llama Undertale. Sí, es muy antiguo, que es de un esqueleto, algo así era. Sí, es antiguo, si es de mi época. Es un juego de Super Nintendo. Si yo lo jugué, el Undertale Megalovania, ese es el Undertale 2, porque hay uno antes. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Profesor? Sí, el 1. Yo vi la serie. Ah, mira, qué buena. Ah, profe, profe, profe. ¿Sí? Profesor, es que en la última parte del juego, el Sans, el esqueleto, se convierte en un megaesqueleto solo con brazos, nada más. Sí, correcto. Sí. Bueno, mira, qué interesante que te guste la música de los videojuegos. Está como de moda ahora, de hecho, escuchar mucha música de videojuegos. Sí, pero por cuestiones de tiempo vamos a volver a la clase, ¿ya? Para poder explicar bien esto a los chiquillos que puede ser un poco difícil al principio. Pero gracias por compartirnos ahí un poco de tu gusto, David. Entonces, volviendo ahora ya al tema, ¿para qué me sirve esta partitura? Como les decía, para saber el ritmo, porque a mí no me sirve saber qué notas tengo que tocar solamente, sino que también el ritmo, a qué velocidad. no es lo mismo tocar mi sol, mi sol, 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 mi la 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 la, como esta canción, que por ejemplo tocar mi, mi sol, 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 mi la 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 la, se dan cuenta que el ritmo cambia. Por tanto, esta partitura, al reproducirla con el botón play, me da el ritmo, ¿ya? Una parte importantísima. Ahora bien, ustedes verán aquí que abajo hay un tecladito, ¿ya? Que tiene las notas de la escala diatónica que ustedes conocen de siempre, do, re, mi, fa, sol, la, si, y el do alto, que tiene esta coma acá arriba. Y miren, si yo aprieto las teclas, las notas suenan. ¿Se escucha? ¿Ya? Dígame. ¿Y si nos manda eso al chat? El archivo no lo puedo subir al chat, pero lo voy a mandar por correo. Ah, ya. Entonces, este teclado sirve para que ustedes puedan ir tocando la canción. Le puse este sonido, que es como un sonido parecido al de una pifilca mapuche, para que la canción quede más o menos como en el contexto, como en el universo sonoro mapuche, ¿Ya? Que es este sonido. ¿Ven? Y con esto ustedes pueden tocar. Ahora, si ustedes tienen metalófono, tienen una melódica, tienen un teclado en su casa, o un instrumento que ustedes manejen y que pueda tocar las notas de esta canción, lo pueden usar sin ningún problema. ya pueden tocar la canción con eso y se graban con eso. Si no, por supuesto, pueden utilizar este instrumento virtual desde computador o celular, teniendo siempre instalada la aplicación PowerPoint. ¿Ya? Entonces, una vez que yo escucho aquí la partitura todas las veces que sea necesario, poniéndole play y escuchando bien, empiezo a enseñar mi canción. ¿Ven? ¿Ya? Y la voy ensayando hasta que me la aprendo bien. Cuando se sientan seguros, ahí ustedes se pueden grabar. ¿Ya? Antes de continuar, chiquillos, y de ir a la actividad, atiendo preguntas. ¿Hay alguna duda sobre lo que he explicado hasta el momento? ¿Se entiende cómo vamos a trabajar? ¿Para qué sirve la partitura? ¿Para qué sirve el teclado? A ver, me voy viendo el chat, y aquí me dicen que no, la paz. A ver, vean las cámaras, si hay manito levantada. Ya, el Tomás Andomón me hace un like. A ver. Veamos. Ya, parece que no. Ya. Está todo claro, aparentemente. En el chat me confirman lo mismo. Ok. Veo ahí unos deditos para arriba. Ya. Entonces, tenemos, supongamos que ya hemos reproducido la partitura varias veces. Ya. Aquí están los nombres de las notas escritas en la partitura. Es una melodía que se repite. Ya. Ahí la voy a poner completa. Una vez que lo aprendimos, vamos a grabar. Ya. ¿Cómo vamos a grabar? ¿Ustedes se fijan? ¿Se fijaron que cambió el color del cuadro? Este era rojo. Ahora es verde. Ya. Cambié de diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre la partitura del cuadro rojo y la partitura del cuadro verde? Es que la partitura del cuadro rojo hace que suene el acompañamiento en guitarra con la percusión y la melodía tocada con este sonido de pifilca. ¿Ya? Mi sol, 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 mi la, la, la. Sí, es mi perro que está peleando con otros afuera. Siempre haces lo mismo. Pero ahí se calmó. Ya. So. Ahora. La partitura del cuadro verde hace que se escuche solo el acompañamiento. Fíjense muy bien. Voy a ponerle play y va a sonar el acompañamiento en guitarra que hace todo el rato. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Junto con la percusión que va marcando. ¿Ya? Pero no suena la melodía. Fíjense bien. Ahí se me perdió el modo. Ahí sí. Dos. Y tres. Y cuatro. ¿Ven? No suena la melodía. ¿Ya? Oye. ¿Por qué la melodía no suena? Porque se supone que cuando ustedes ya se la aprendan bien ya sepan que tienen que entrar a la cuenta de cuatro empezar a tocar tienen que contar un y dos y tres y cuatro mi sol, 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 mi la, 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 la. Cuando ya sepan bien tocar todo eso ustedes ponen esta partitura la del cuadro verde le ponen play para que suene el acompañamiento y ustedes con el teclado van tocando la canción encima. ¿Ya? O sea, aquí el desafío sube un peldaño de dificultad porque ya no van a tener la melodía sonando de fondo sino que solo el acompañamiento y ahí van a ser ustedes los encargados de ir tocando la melodía. ¿Ya? Voy a dar el ejemplo. Le voy a poner play y voy a ir tocando la melodía. Llega con retraso el sonido del teclado ¿no? Llega como atrasado parece. Ya. Sí. Lamentablemente es problema ahí de la por eso es tan difícil hacer estas actividades musicales por Zoom porque no podemos tener sincronía. ¿Ya? Pero esa es la idea. Ustedes cuenten al principio la introducción hasta cuatro y empiecen a tocar el mi perdón mi sol 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 mi la 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 y empiecen a tocar. ¿Ya? Dígame ¿Cuál es su pregunta? Es que ¿Usted se 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 acuerda un poco de la canción de Megalomanía? Y en este momento mira la verdad si me acuerdo pero en virtud del tiempo si quiere lo podemos conversar en otro momento sobre eso pero en virtud del tiempo me gustaría enfocarme para resolver las dudas de los chiquillos porque como esta es una nueva manera de trabajar me imagino que surgen muchas dudas ¿Profesor? ¿Ya? ¿Sí? Tengo una duda sobre el metalófono Dígame Es que el metalófono viene grabado con unas letras A, B, C, D, E, F, G Bueno ¿Y entonces cómo voy a saber cuál es la 2 cuál es la red cuál es la mi? A ver Mira Yo tengo yo tengo yo tengo el metalófono con las letras con las Ya Mira para los que tienen letras del del abecedario eso es clave americana en inglés los nombres de nota no son igual que en español ¿Ya? La A significa la la B significa sí la C significa 2 ¿Ya? Mira ¿Te parece si te dejo en el chat ahora qué significa cada letra? Ya espérame Voy a poner La A es igual a 2 Lo estoy escribiendo en el chat ¿Ya? Entonces tiempo real La B es igual a sí La Perdón La A es igual a la no a 2 Ahí me equivoco Ya Ahí sí La C es igual a sí Perdón La Do Ahí sí Segundito chiquillos que así resuelvo la duda para todos ¿Ya? Porque me imagino que hay varios que deben tener metalófono con letras ¿Ok? La G Sol Ya Ahí lo puse en el chat ¿Ok? A B C D E F G Esas son las letras que traen La A es la La B es sí La C es dos La E es mi La F es fa Y la G es sol ¿Ya? Esos son los nombres de notas No, gracias a ti vos preguntas porque aparte imagino que hay muchos otros que les debe pasar lo mismo ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver voy mirando cámaras Ya Entonces chiquillos recuerden resumen con la partitura del cuadro rojo ustedes van a poder escuchar la melodía y van a poder irse aprendiendo el ritmo ¿Ya? Nota por nota yo les recomiendo en su casa que se aprendan la canción con los nombres de notas que vayan cantando mi sol 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 mi la 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 lo vayan cantando porque después cuando toquen en su teclado o en el metalófono o en donde sea les va a resultar más fácil recurrir a su memoria para poder ejecutar ese ritmo con las manos ¿Ya? Lo que vamos a hacer como actividad de cierre chiquillos ¿Alguien preguntó algo? Me parece que no Ya Había escuchado algo por ahí Lo que vamos a hacer como actividad de cierre para ver si se entendió todo bien ¿Ya? Sobre todo con el ritmo de la melodía es que vamos ahora voy a poner la melodía completa ya de lo que hay que tocar todo no es muy largo y ustedes van a ir siguiendo la melodía con las manos así les voy a pedir si es posible todos los que puedan que puedan encender la cámara ¿Por qué? Porque resulta que por el retraso que tiene la aplicación Zoom Espera un poquito por favor los retrasos que tiene la aplicación Zoom no podemos tocar todos al mismo tiempo se va a escuchar una ensalada ya es como cuando uno trata de cantar el cumpleaños feliz por Zoom o por WhatsApp como que se escucha todo a destiempo pero yo mirando como van llevando las palmas en la cámara me voy a fijar si es que van llevando una velocidad que corresponde con la velocidad de la canción o si tienen problemas para tomar el pulso por ejemplo si la canción es lenta ya y alguien va haciendo el pulso así obviamente ahí hay un problema que necesitamos atender ¿Ok? Entonces me interesa que nos fijemos si podemos llevar la velocidad de la canción eso es condición fundamental para poder tocar ¿Ya? eso es lo único chiquillos ya todos los que puedan en el caso que no te pido que igual vayas llevando las palmas ¿Ok? si tienes algún problema para seguir la velocidad de la canción me dices ¿Ya? Ya pero profe ¿Sí? ¿Me puede repetir todo del principio que yo no lo escuchaba y que eso? Mira vamos ahora voy a ponerle play a la canción y ustedes van a ir siguiendo con las palmas el pulso de la canción ¿Ya? Van a ir haciendo la velocidad un y dos y tres y cuatro van a ir así ¿Ya? Quiero ver si van siguiendo bien el pulso nosotros hemos trabajado anteriormente con actividades siguiendo el pulso ¿Cierto? La tarea anterior también les hacía a ustedes seguir harto el pulso de la canción en campo natural Entonces eso debería estar bien pero me gustaría cerciorarme ¿Ya? Para ver que no haya problemas después con la ejecución ¿Ya? Que todos sigamos bien la velocidad Entonces ahora voy a poner la canción y usted sigue el pulso con las palmas ¿Está claro o no? ¿Ya? ¿Javiera? Ok Sí, profe ¿Sí, Javiera? ¿Escucha? ¿Sí? ¿Cómo se me que me sale pulsar para hablar y no sé dónde meterme para que no me salga eso no me sale usted solamente le escucho que está hablando Ah Será problema de conexión en ese caso ¿No? No te llega el audio A ver Bueno Si alguien tuviera algún problema en el futuro de conexión en ese caso yo creo que es mejor que salga a la clase y vuelva a entrar Total Ustedes saben que en mi clase como tengo este registro de la lista automático van a quedar automáticamente registradas la lista ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, profesor? Chiquillos Voy a poner la canción Atención Vamos siguiendo con las palmas ¿Ya? Les pido que silencien el micrófono en su casa para que no se por el atraso del sonido no se cruce con el ritmo de la canción ¿Ya? Sino que yo voy a ir mirando cómo lo hacen ustedes Ahí va Ahí Eso Bien Vayan siguiendo la velocidad Puedes poner la mano más arriba por favor para poder verte Ya Como que se anduvo pegando un poquito al final el sonido ¿Tienen problemas algunos para seguir la velocidad? Yo por lo menos los veo aquí todos bien No veo que nadie vaya como muy rápido ni demasiado lento ¿La pongo de nuevo? ¿O se entiende la velocidad de la canción? ¿Está clarito? ¿Qué es el impulso? ¿Cuál es el impulso? ¿Lo entendí? ¿Lo está bien? Yo sí yo también lo veo bien Ya Perfecto Chiquillos Entonces en ese caso ¿Sienten que pueden seguir bien el ritmo de la canción? Ya Perfecto Entonces Para terminar ¿Sienten que se cumplió el objetivo en la clase o no? Es decir ¿Pudieron saber cómo es el ritmo de la canción? Sobre todo el pulso ¿Y también saber cómo se hace el trabajo? Sí, profesor Ya La grabación de esto la idea es que ustedes se graben tocando puede ser con un grabador de pantalla del celular o del computador si es que utilizan el teclado virtual o si no alguien los puede grabar con un celular video o audio ojo si alguno tiene aprehensiones que no quiere que aparezcan en el video no se preocupe puede ser audio ¿Ya? Lo único que les pido es que se escuche clarito cuando ustedes toquen la melodía y que se escuche el acompañamiento de fondo ¿Ya chiquillos? Profesor tengo una pregunta Sí Dígame Es que no entendía muy bien la parte donde cómo se hacía el teclado virtual para celular Usted descarga la aplicación PowerPoint ¿Ya? De la Play Store o de la tienda de iPhone están todos lados y una vez que descargue la aplicación PowerPoint cuando usted reciba el correo va a poder descargar el archivo y abrirlo La aplicación PowerPoint te permite abrir este archivo ¿Ya? Si no, no va a funcionar Ah, ya Muchas gracias Profesor Sí, dígame ¿Por qué sale el tiempo restante de 7 minutos? Porque se va a cortar la sesión Estamos terminando ya Ah, porque ya vamos a terminar la clase Correcto, sí Ah, ya Ya chiquillos El plazo máximo lo entregas hasta el lunes 7 de diciembre Tienen todo el mes para ensayar ¿Ya? Y si alguien lo tiene listo antes les recomiendo que lo mande antes porque si hay algún problema alguna cosita alguna duda que corregir yo voy a alcanzar a revisar y corregir ¿Ya? ¿Por favor? Sí, dígame ¿Para cuándo era el plazo? 7 de diciembre lunes 7 de diciembre lo dejo en el chat también Y sí Me salió con mayúsculas Ya Eso Chiquillos Entonces Profesor ¿Entonces va a ser unos días antes de Navidad? Casi un mes antes de Navidad La Navidad el 25 de diciembre Un 17 días antes de Navidad ¿Sí? Es que ¿Cuándo viene Halloween? La próxima semana creo El 31 El 31 ¿Cuándo está en poquitos días? Chiquillos Chiquillos Porfa Atención Yo voy a ir ahora a la siguiente clase Si no hay más dudas Me despido ¿Ya? ¿Está todo claro entonces? ¿No? Ya Sí Atento al correo que la próxima semana voy a estar enviando este material para trabajar ¿Ya? Eso es chiquillos Lo estamos viendo Cuídense harto Nos vemos ¡Chau! 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 ¡Chau!